... Jueves 29 de noviembre, bienvenidos queridos espectadores a este espacio, a este Noticias Sierra de Cádiz. Hoy un poco reducido en el espacio porque a la continuación de este Noticias Sierra de Cádiz podrán disfrutar, podrán ver, podrán participar, podrán comprobar cómo ponemos en marcha un debate en la comarca de la Sierra de Cádiz en el que queremos mirar a ese 2 de diciembre pero con una visión comarcal, con candidatos de la comarca de la Sierra de Cádiz, con gente de la comarca de la Sierra de Cádiz y hacerlo para eso, para que pongan sobre la mesa las necesidades de esta comarca y las respuestas que pretenden darles desde el Gobierno de la Junta de Andalucía será al terminar este espacio de forma totalmente en directo desde Canal Sierra de Cádiz y atendiendo nuestro compromiso con los ciudadanos de la comarca. Dicho esto, vamos a comenzar el repaso informativo que hoy vamos a centrar en actividades relacionadas con esa campaña del 2 de diciembre y vamos a arrancar por la localidad de Villamartín donde el Partido Socialista ha organizado un encuentro para hablar de políticas sociales. Nos lo cuenta el portavoz y secretario general de esta formación en la localidad, Diego López. Y venimos a hablar sobre todo de bienestar social y de dependencia. ¿Y por qué venimos a hablar de bienestar social y de dependencia? Pues bueno, porque como todos sabemos para los socialistas es uno de los pilares básicos del estado de bienestar. Tanto es así, pues que la Junta de Andalucía ha venido soportando durante estos últimos 7 años, que ha estado el señor Rajoy hasta hace 4 o 5 meses, pues casi el 80% de lo que significa mantener ese servicio. Un servicio que además se vio esquilmado cuando el que hoy día es candidato al Partido Popular a presidir la Junta de Andalucía, pues como secretario de Estado, pues firmó ese recorte. Un recorte que además ha sido deleznable y además que ha venido a que traiga sufrimiento para muchas familias. También se le quitó el derecho a esos familiares que no pueden dedicarse a otros temas laborales por el simple hecho de que tienen que cuidar a su familiar dependiente, pues se le quitó también esa paguita que tenían. O esa remuneración que tenían por, lógicamente, no poder dedicarse a otra actividad económica. Y bueno, hoy queremos trasladarla a los vecinos de Villamartín. También sabemos los grandes defensores que somos de la ley de dependencia en nuestro propio municipio. Y nosotros siempre además abogamos por los servicios públicos y porque esos servicios públicos se hagan de una manera contundente, que se defiendan y que además se defiendan desde las distintas administraciones. Entonces, venimos a escuchar, sobre todo venimos a escuchar, porque creemos que es súper importante, que los propios agentes que están dentro de la ley de dependencia, de asociaciones que están con dependientes, en Villamartín tenemos varias de ellas, como Afanas, Asparey, también tenemos la asociación de Alzheimer. En definitiva, creemos que son los que hacen un soporte para que esta sociedad funcione, para que esta sociedad podamos avanzar todos unidos y para que haya una equidad y una igualdad para todas esas personas, porque les es mucho más difícil acceder a según qué cuestiones. Y nada más, pues solamente venimos a defender ese programa, a defender que el gobierno de Susana Díaz es un gobierno que está profundamente sensibilizado con esas cuestiones y que el PSOE es garantía de que se sostenga el estado de bienestar, de que se sostenga la dependencia y de que se sostenga el bienestar social. Isabel Armario, del Partido Socialista, profundiza en estas políticas sociales puestas en marcha, dice, desde el gobierno de la Junta y que tendrán continuidad si los ciudadanos quieren el próximo domingo. Venimos hoy a tener un encuentro con vecinos y vecinas de Villa Martín en una fecha que yo creo que es bastante importante para hacer primero balance de lo que ha hecho el Partido Socialista y la Junta de Andalucía durante estos años de gobierno y cuáles son los grandes retos que aún nos queda por hacer, porque evidentemente el horizonte siempre está ahí y siempre tenemos que ir avanzando hacia adelante. El camino está marcado y el camino está hecho, no queremos que venga nadie a deshacerlo y es importante que todos vayamos sumando en pos de ese progreso. Hemos tenido unos años de crecimiento en Andalucía y digo de crecimiento porque todo el mundo sabe los años que hemos pasado con el gobierno del Partido Popular, que ha supuesto un auténtico o ha querido suponer una auténtica losa en Andalucía, pero gracias a que hemos tenido un gobierno sensible con las personas y teniendo claro que las personas están en el centro de la agenda política, hay cuestiones que hemos tenido que mantener, como es la ley de dependencia, que decía el compañero Diego, y hay otras cuestiones en las que hemos ido incluso creciendo. La sanidad, la educación, el bienestar social siempre ha estado en el centro de la agenda política del Partido Socialista, en la ley de dependencia concretamente, que además lo escuchamos muchísimas veces, pero quien lo vive en primera persona sabe lo que ha supuesto el recorte del Partido Popular, del gobierno del Partido Popular en la ley de dependencia y la Junta de Andalucía era consciente de que las personas no podían pagar el precio de la insensibilidad de un gobierno de derecha y no solo ha mantenido la ley de dependencia, sino que hemos visto que progresivamente en estos últimos tiempos ha ido aumentando el número de personas beneficiarias y por tanto también de trabajadoras, porque nosotros entendemos que el bienestar social no solo es cuestión de calidad de vida de las personas, sino también es un motor económico del propio territorio. La educación es otro de los pilares fundamentales en el territorio de Andalucía y este año la presidenta lo adelantó, la gratuidad del libro de los niños de 0 a 3 años, que es bastante importante, y otra serie de medidas que vienen a garantizar la igualdad de oportunidades entre todas las familias de Andalucía. Por tanto creo que es importante que se le explique a la gente, a los vecinos y vecinas, qué es lo que ha supuesto estos cuatro años y cuáles son los retos que nos quedan por delante, pero sobre todo algo muy importante que lo decía Diego, venimos también a escuchar, porque a veces se achaca a los políticos que hablamos más que escuchamos y nosotros creemos que es importante poner las antenas y que la gente nos diga realmente qué es lo que quiere y qué es lo que espera de nosotros y por tanto llevarlo a cabo. Y nos quedamos en Villa Martín, pero esta vez con Andalucía por sí, que visitando las instalaciones municipales deportivas ha recordado que el competente en materia deportiva es la Junta de Andalucía, pero dicen desde Andalucía por sí que no se hace nada por esta materia en Andalucía. Escuchamos al alcalde de la localidad y además uno de los candidatos, en concreto cierra la lista del partido de Andalucía por sí, en la provincia de Cádiz de cara a esas autonómicas. Hablamos de Juan Luis Morales. Y bueno, esta tarde hemos elegido desde el partido de Andalucía por sí, estar en Villa Martín, estar en las instalaciones deportivas de Villa Martín, que con tanto esmero cuidamos el gobierno andalucista de aquí y contamos con la presencia de nuestro candidato a la Junta de Andalucía con Juanqui Bellido. El motivo es hablar del deporte y quiero empezar diciendo, leyendo un artículo que tengo aquí del Estatuto de Autonomía de Andalucía. El artículo 72 se refiere a deportes, espectáculos y actividades recreativas y concretamente con respecto al deporte, dice el Estatuto de Autonomía. La Junta de Andalucía corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de deportes y de actividades de tiempo libre, que incluyen la planificación, la coordinación y el fomento de las actividades, así como la regulación y declaración de utilidad pública de entidades deportivas. Y me pregunto yo, ¿algún pueblo de esta Andalucía nuestra conoce si la Junta de Andalucía planifica, coordina, organiza alguna de las actividades o instalaciones deportivas que hay en cualquiera de los pueblos de Andalucía? Porque aquí en Villa Martín, donde tenemos una instalación deportiva, con una piscina de verano, una piscina cubierta de invierno, dos pistas de tenis, cuatro pistas de pádel, dos de futbito, un campo de albero, un campo de césped artificial y con distintas salas de gimnasio, todavía no ha venido nadie de la Junta ni a planificar, ni a organizar, ni a dirigir. Todo se hace desde el ámbito local. ¿Por qué si la competencia exclusiva de la Junta de Andalucía no ejerce la organización que le corresponde? Y sin embargo son los pueblos los que están asumiendo ese coste. Desde Andalucía, por lo sí, reivindicamos que se cumpla el Estatuto de Autonomía y que se organice y que desde la Junta de Andalucía se pueda apoyar en los ayuntamientos para que el deporte sea una realidad para todos estos chavales que participan diariamente de todos los deportes que están a su alcance. Y Joaquín Bellido de esta formación, candidato a ser presidente de la Junta de Andalucía por Andalucía por sí, también ha hablado de esta situación que se da en cuanto al deporte. Dice que hay que fomentar más el deporte, pero hacerlo de una forma realmente efectiva y no lo que habitualmente hace la Junta de Andalucía. Nosotros desde Andalucía por sí, como bien ha dicho el alcalde, evidentemente la práctica deportiva nos parece fundamental, sobre todo para evitar la costumbre sedentaria y evitar en los pequeños que se acostumbren prácticamente que el deporte se ve en la tele y un deporte que realmente es profesional, que no tiene nada que ver con lo que debe ser y cumple con una función social de integración, no solamente de la mujer sino de diferentes colectivos y evidentemente para nosotros es fundamental el deporte porque evitando prácticas deportivas también que cumpla con la función de salud, de prevenir sobre todo enfermedades que luego a largo plazo pueden afectar ya la madurez o incluso en épocas tempranas. Para nosotros es vital que la Junta de Andalucía se preocupe de la práctica deportiva, sobre todo también queremos que haya mayor transparencia a la hora de organizar el deporte o la competición en este caso por parte de las federaciones que no cumpla, los clubes no tengan la necesidad o la obligación de que una de las principales fuentes de ingreso sea la necesidad de tener que pagar fichas altas a las federaciones y demás, sino que el deporte se practique con mucha mayor facilidad y que no sirvan los clubes, entre otras cuestiones, para ser recaudadores de las federaciones deportivas. Entendemos que la práctica deportiva tiene que cumplir una función social de integración, evitar enfermedades y que cumpla con objetivos enfocados a la salud y por tanto la necesidad de que los ayuntamientos tengan además instalaciones va a depender no solamente de los presupuestos de un ayuntamiento, sino que las instituciones más importantes como son la Junta de Andalucía cumplan esa función y sobre todo para que las ciudades sean mucho más amables, las ciudades tengan la posibilidad de ofrecer un servicio al ciudadano para que tengan una vida saludable y evidentemente nosotros pues hemos estado aquí viendo las instalaciones para comprobar evidentemente que los esfuerzos son municipales y donde se echa en falta, digamos, la mano de la Junta de Andalucía. Y la formación de Vox ha realizado su único acto de campaña en la comarca de la Sierra de Cádiz en arcos de la frontera. Manuel Gavira, como candidato número uno en la provincia de Cádiz para este nuevo partido, ha explicado las intenciones de su formación y ha pedido el apoyo a los vecinos de la comarca de la Sierra de Cádiz. Nosotros desde Vox creemos que la sociedad andaluza se merece una sanidad distinta, una sanidad donde los pacientes estén efectivamente cuidados, donde la educación no tenga los niveles que tiene hasta ahora, no por culpa ni de nuestros niños ni de nuestros docentes. Tenemos una educación que es la última de las comunidades autónomas de España. Cádiz es la provincia de Andalucía con más paro. Andalucía es la comunidad autónoma de España con más desempleo. Tenemos los pueblos y las ciudades con más nivel de pobreza de nuestro país. Tenemos la comunidad autónoma con menos tejido empresarial y con menos tejido industrial de todas las comunidades autónomas. Y los responsables de la situación de que Andalucía esté en estos niveles la tiene en los últimos 40 años, casi en los últimos 40 años, la tiene el Partido Socialista. Y también tenemos que tener claro que en estos 40 años las responsabilidades, los cómplices de que este partido haya estado gobernando los intereses de todos los andaluces fueron hace unos pocos años el Partido Izquierda Unida, los comunistas, y en los últimos cuatro años ha sido Ciudadanos. Ciudadanos es cómplice también de esto. Las alternativas. Nosotros proponemos que la alternativa, evidentemente, sea Vox. El Partido Popular es un partido, a nuestro juicio, ya muy desgastado por muchísimos casos de corrupción. Un partido que prometió una cosa e hizo lo contrario. Nos prometió bajar impuestos y lo subió. Nos prometió derogar una serie de leyes que nosotros consideramos fundamentales, que no existan y las mantuvo. Y, en definitiva, consideramos que el Partido Popular es un partido absolutamente mentiroso y cobarde en el sentido de sus propuestas. Ha abrazado los postulados del Partido Socialista y mantiene una posición cobarde. Nosotros pedimos el voto en la Sierra de Cádiz para Vox. Las propuestas que tenemos en educación es igualar, porque el sistema que tenemos favorece la desigualdad, igualar a todos los niños y a todos los docentes de nuestro país. En sanidad queremos dar más fortaleza y más sentido a los ambulatorios. Queremos, a nivel empresarial, favorecer a los autónomos. Nosotros queremos suprimir impuestos, no reducirlo, queremos suprimirlo. Tenemos una batería de medidas importante para, incluso en la Sierra de Cádiz también, en el campo de Gibraltar también, en la Campiña de Jerez también y en la Bahía de Cádiz, por supuesto, fomentar lo que es el crecimiento empresarial. Ayudar a las pequeñas y medianas empresas, ayudar a los autónomos y, en definitiva, hacer que nuestra provincia esté en el lugar que se merece. Somos una provincia con muchos recursos y lo que no podemos es seguir estando resignados a que nos gobierne un partido que no hace absolutamente nada por ella. Ya estamos cansados de estar resignados, ya estamos cansados de las mentiras y entendemos que hay otra forma de hacer las cosas. Y esas son las que proponemos desde Vox. Así que, por favor, a los andaluces les pedimos que salgan el día 2 de diciembre a votar y nos voten a nosotros. Y esta mañana se ha celebrado en el Mercadillo de Gédula el tradicional reparto electoral por parte del Partido Socialista. Ha recibido a Loeria Ruiz, parlamentaria andaluza, que ha defendido la gestión que hace y que ha hecho el Partido Socialista en materia de educación, dice, frente a otros que no hacen más que confrontar y crear polémica cuando la educación andaluza va por buen camino y tiende a seguir mejorando todavía más en manos del Partido Socialista, asegura. Y nosotros venimos a hablar hoy de educación y además lo venimos a comentar de forma positiva porque nosotros los socialistas podemos hablar de educación con una gestión bastante positiva, bastante solvente y no a lo que están acostumbrados los otros partidos políticos que hablan de educación solamente para insultar a Andalucía, insultar a nuestros niños y a nuestras niñas. No solamente los compañeros o los candidatos del Partido Popular en Andalucía sino también sus cabezas de listas y sus líderes a nivel nacional. Nosotros no vamos a entrar en esa confrontación política, venimos a presentar nuestras propuestas, como digo, de forma positiva y también a explicarlos porque yo creo que cuando uno hace una gestión como la que ha venido haciendo el Gobierno de Andalucía en los últimos tres años yo creo que es bueno que la gente lo conozca porque tenemos el sistema educativo más amplio que hay en toda España. Eso es evidente, tenemos la plantilla de docentes, de maestros y de maestras más amplio de toda España. Tenemos la comunidad autónoma de Andalucía, invierte, porque para nosotros la educación es un esfuerzo inversor, invierte, no un gasto más que ninguna otra comunidad en España y por tanto yo creo que eso los ciudadanos lo tienen que saber y además que invierte uno de cada cinco euros en políticas educativas, un presupuesto que está votado en contra por el Partido Popular, por Podemos e Izquierda Unida y eso hay que ponerlo sobre la mesa porque cuando el Gobierno de la Junta de Andalucía invierte uno de cada cinco euros en educación, el Partido Popular, Podemos e Izquierda Unida o adelante Andalucía como ahora se presentan en estas elecciones han votado en contra y eso los ciudadanos tienen que saberlo porque tenemos la plantilla más grande de docentes, se han incorporado nuevos profesionales educativos en esta legislatura, se han hecho las ofertas de empleo público más grandes de toda España, se ha bajado también el número de horas lectivas en educación, eso ha llevado precisamente a que la provincia de Cádiz cuente con 500 maestros más y yo creo que eso avala la gestión que se viene haciendo desde el Gobierno Socialista porque hemos oído, bueno, hemos visto en la prensa en estos días como el candidato número uno por el Partido Popular, el señor Pepe Ortiz, firmaba ante notario que no iba a despedir a ningún funcionario de la Administración Pública. Nosotros hemos blindado a los funcionarios y a los empleados de la Administración Pública porque el PSOE siempre ha creído en esos empleados públicos que son los que prestan los servicios de calidad que igualan a todos los ciudadanos en todos los pueblos y en todas las ciudades de Andalucía. Nuestra propuesta, nuestra defensa firme con los empleados públicos se ha visto en educación y hemos puesto en marcha, como ya he dicho, esas ofertas de empleo público que ha llevado que a pesar de que hay menos niños en los colegios haya cada vez más maestros y eso creo que es evidente. Y también una lucha que ha tenido algunos grupos de la oposición con ciertas infraestructuras y yo creo que es hora que los ciudadanos también sepan pues que el esfuerzo inversor que ha hecho la Junta de Andalucía para construir nuevos colegios, para construir nuevos institutos para poner en marcha un plan de climatización, de retirada del amianto son 34 actuaciones las que se están poniendo en marcha actualmente en la provincia de Cádiz con una inversión de más de 100 millones de euros. Yo creo que no podemos sumarnos a esa confrontación que ha hecho precisamente Podemos. Han utilizado a los niños y los ha puesto en la puerta del Parlamento vestidos como si fueran un día de playa, un día de piscina criticando un problema, el de la climatización, un problema puntual y ellos lo han utilizado utilizando a padres y a madres y alumnos solamente para confrontar con el gobierno de Andalucía. Yo creo que eso no es lícito cuando se dice que eres defensor de la educación pública de calidad. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Volveremos con más información mañana aquí en Noticias Sierra de Cádiz. Pero ahora se quedan en directo con un debate sobre las elecciones autonómicas. Un debate, a diferencia del resto, no vamos a contar con las primeras figuras de nada. Simplemente queremos hablar de la comarca de la Sierra de Cádiz. Y para ello hemos acudido a las personas que conocen bien esta comarca. Hasta otra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!